Y buenas a todos, aquí Luciano, Petty. Hoy estamos en un nuevo video de GTA V. Hoy estamos con Michael. Hoy vamos a enseñar mis autos. Mis autos son... Este, este y estos dos. Esos son mis autos. ¿Qué tal si salimos a pasear? Vamos a ir con mi Lamborghini. No sé por qué. Nunca anduve con este auto desde que lo robé. Me lo compré y lo robé. Mi jardinero está haciendo el trabajo. Hoy estamos con Michael, gente. Nos estamos yendo... A ver, primero, ¿dónde vamos? ¿Qué tal si nos vamos...? Ya. Vamos a hacer locuras. Oh, ya sé qué tenemos que hacer. Robar una tienda. Eso dará ánimo. Me hice posta. Bueno, gente. Hoy me he atropellado a los hijos de... Espero que no me venga de vuelta la policía que en el otro video dije que son hijos de... Pero bueno. Estoy buscando una tienda. Eh... Chac. Bueno, gente. Haremos un corte y estaremos en la bendita tienda. Chac. Me he hecho posta. Acá también. Y acá. Y por última vez que me he hecho posta... ¡Aquí! Bueno, gente. Después de matarme con un... Con un hijo de pi. Eh... Hemos llegado a la tienda. La vamos a borrar. A borrar. Robar. Sí, ese. Cuidado que tengo armas. ¿Saben qué? Este tipo es un poco lento. No, para. Este tipo es un poco lento. Para mí que mejor soy yo, ¿no? Bueno. Pero ahora también vamos a agarrar el dinero de esta caja. ¿Dónde está? ¿Y la bolsa? El dinero. Acá. ¡Perdón! Pero no sabía que usted... ¡Perdón! 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 Bueno... Eso pasa cuando te juntas con una banda. ¡Perdón! ¡Perdón! Todos los autos que tengo... ¡Dos no son robados! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo corro! A ver... ¡Uh! ¡Bingo! ¡Cabeza! ¡Pies! 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 ¡Ahí! Bueno gente, como les quería decir... ¡Hestía! ¡Cómo les quería... ¡Ay! Como le quería decir, yo soy un mago porque quieren un Ferrari ¿Quién no va a querer un Ferrari, no? Pues tú ahora mismo estarás por comprar un Ferrari Bueno, aquí hay un Ferrari Yo ando con mi Ferrari Nada más Bueno gente, como les comentaba, hoy venimos a hacer locura Este video se trata de locura Y siempre va a haber algo random que voy a hacer con ustedes ¿Saben? ¡Cosas! ¡Nadie! Bueno ¡Ay mira! Me quedé con la boca abierta, no sabía Mi auto parece un pescado ahora mismo Es un pescado Terrible pescado, miren como se rajó ahí Terrible pescado Bueno, ya que no me sirve Hoy les quería enseñar como desperdiciar su auto Chocar su auto contra un tren Y luego cuando no lo utilicen, hacer esto Es muy fácil de hacer Solo tienen que comprar gasolina Y nada más Es lo único que tienen que hacer ¡Aplausos para mí! No, ya que no me sirve No, ya que no me sirve La, 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 la Yo soy, yo soy policía Hola La, bueno Bueno, como primera locura del día, vamos a matar a los señores policía. A mí se me da la gana y hago lo que quiero. He matado policía. Oye, me dijeron que tú eres policía, ¿no? Bueno, al piso. Gente, no se preocupen. Oye, ese tipo no murió, no murió. ¿Me escuchan? No murió. ¿Saben qué le pasó? Tenía un sándwich en la mano, entonces se tropezó. Y al tropezarse, el sándwich explotó y se le salió el ketchup. Es simple, es ketchup. ¿Entienden? Como todo ladrón sigiloso, como un... Por Dios, las policías no pueden dejar de joder, ¿no? En GTA nunca tiene que faltar la regla policías. Bueno, espere. Eso me pasa por no moverme. Primera regla del día. No quedarse... ...quieto cuando tenés como 15.000 estrellas y todo el mundo te está disparando. Bueno... Ya fueron muchas estupideces por hoy, pero vamos a seguir haciendo estupideces. Para mí... Ey, me contaron que tú tenías que dormir, ¿no? Pues tienes que dormir y dejar de fumar. Ay, mira que... Mira que lindo que es. Está plantando plantas. ¿Viste qué bueno que son los paramédicos? Plantan plantas. ¿Cómo estás, señor? ¿Le gusta plantar las plantas? ¿Eh? Sí, seguro que sí. Chau. Y tú, señor... Me dijeron que eres muy malo en la escuela y te va re mala en matemáticas. Y dijeron que... Y además está todo el día, toda la noche con la computadora. Y eso es malo, así que tienes que dormir. Tienes que dormir, ¿entiendes? Bueno, gente, no se asusten. Eso que está alargando ahí... Eso es lo que está alargando ahí. Que es alucinante totalmente. Es el ketchup de su sándwich. Todas las personas que te dan llevan un sándwich con puro ketchup. Igual que los policías. Todo el mundo puede llevar un sándwich con ketchup. Igual yo. Bueno. Tiene... Señor, se te cayó el ketchup. Bueno, pero él será que jugó mucho en la computadora. Todo el mundo tiene un sándwich con ketchup. Entonces, si empieza a alargar algo rojo, nos alarma. Que es... Nos alarmen. Que es un sándwich con ketchup. Mucho, pero que mucho ketchup. Igual que este, mira. Tiene... Yo dije, la regla del mundo es que todo el mundo tiene ketchup. ¿Viste? ¿Viste? Mira, le di un tiro al sándwich con ketchup. Y salió un poco de ketchup. Qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Irán. Sí, es muy rico. Señores, es muy rico. Señores, es la revolución del ketchup. La, 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 la. Todos duermen con sándwiches de ketchup. La, 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 la. Señores policías, digo, hoy estos hablan con una señora. Y esto es cuando te enojas con una señora Ya no es mi prometida Yo me voy Y mejor mi alma tiene que pasar a la barra de chocolate Bueno gente, iremos con la barra de chocolate Bueno gente, hemos vuelto con la barra de chocolate Y acá está mi hermano barra de chocolate Hermano barra de chocolate, que feliz que es Bueno, al hermano barra de chocolate Estamos en serio Bueno gente, y aquí a la luz del día Por más que sea de noche, porque acá hay luz Tipo, yo soy el elegido para sobrevivir Y a la luz del día, mientras robo un auto Creo que tenemos que ir dejando ya este video Y subiré más de GTA V Comentad, compartid, suscribíos, toca la campanita Para no perder ninguno de mis videos Y chau, chau